Al menos tres personas resultaron heridas la tarde de ayer en un accidente de tránsito en el que estarían involucradas dos motocicletas y una camioneta en la vía que del municipio de La Paz conduce a Manaure, específicamente en el sector conocido como La Vega. El siniestro vial ocurrió cuando al parecer dos motociclistas invadieron el carril de la camioneta, originándose un choque, donde resultan heridos dos mujeres y un hombre. Al sitio del suceso acudieron ambulancias para el rescate de los lesionados, quienes fueron trasladados a una clínica en Bayupar. La camioneta involucrada es una Nissan. Por el choque, la vía estuvo colapsada por varios minutos mientras auxiliaban a los heridos, quienes quedaron al borde de la vía con evidentes fracturas en varias partes del cuerpo. Autoridades investigan las causas del hecho.